Hagamos así, ahora me descargo el LOL y mañana dejo de ponerla, ¿no? Pelotudo, me vas a ir a jugar y se juega de mierda Oh, ni que cogieras tanto, ni que cogieras tanto vos también, boludo Y lo poco que cojo querés que me ponga a jugar al LOL encima Cogerás un poco menos, boludo, pero vas a jugar al LOL